La 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 Esta es la historia de un gusanito que quería jugar con la señora lengua. La 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 ¡Chao, codito! La 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 ¡Chao, hombrito! La 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 Y cuando llegó a la cabeza, quiso ir a visitar a la señora lengua. Bajó por el ascensor. Tocó el timbre. Y se escondió detrás de una oreja. La señora lengua abrió la puerta. Miró para adelante. Miró para arriba. Miró para abajo. Miró para un costado. Miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta. ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Le voy a tocar el timbre de nuevo! ¡No me vio! 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 ¡No me vio ¡Le voy a tocar el timbre de nuevo! Y se escondió debajo de la cola. La señora lengua abrió la puerta con mucha fuerza. Porque estaba bastante enojada. Miró para adelante. Miró para arriba. Miró para abajo. Miró para un costado. Miró para el otro. Y como no vio a nadie, cerró la puerta con mucha fuerza. ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! Y justo en ese momento, la señora lengua abrió la puerta. Y lo vio al gusanito. Y le dijo... ¡Ay, señora lengua! Yo quería jugar con usted nada más. Y como la señora lengua era muy buena, le dijo que cuando él quiera, puede ir a su casa a jugar y a tomar la leche. Le dio un besito. Y cerró la puerta. Pero ya no con fuerza. Porque ya no estaba más enojada. El gusanito se fue muy contento. Subió por el ascensor. Y se fue cantando. La, 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 la. ¡Chao, hombrito! La, 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 la. ¡Chao, codito! Y me voy a dormir. La, la, la. La, 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 la. Gracias.